Un grupo, creo que peruano, que se llama Radical, ¿ya? Y ustedes pueden buscar en YouTube. Y me gusta mucho el mensaje que tiene. Yo voy al penal cada domingo y cada viernes por ahora. Y es algo especial ir ahí. Y tú sabes que luchan con de todo ahí, ¿verdad? Y entre ellos la droga. Entonces, esta canción habla un poquito de la droga y habla un poco de que yo soy diferente, entonces no me juzgues, porque yo sigo a Jesucristo. Ojalá le guste, ¿ya? Entonces, a la una, a las dos, y a las tres, a ver si suena. Ojalá le guste, ¿ya? El original es alemán, pero le he traducido a español. A ver si algunos así me dan. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño, porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño, porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente, por pensar distinto como piensa mucha gente. Pues me llaman loco, por lo que frigo, lo que pienso. Me dicen que soy quemado porque no soy como resto. Me llaman sano, porque no fumo ni bebo, porque creo en el respeto y con mujeres nunca juego. Me llaman, quedao, porque no me da la gana. Meterme en cocaína o fumar la marihuana. Que verdad, eso a mí no me hace fuerte, pero mi fuerza no radica en un estupefaciente. Mi fuerza está en oración, en vivir de corazón. En buscar a los problemas siempre una solución. En vivir siempre es sincero, sin apariencia. Saber pedir perdón y afrontar las consecuencias. Pues no soy perfecto, solo sé si estoy vivo. Porque tengo la certeza de que Cristo está conmigo. Que la fe que tengo en Él me da el aliento pa' seguir llevando vida a los que hoy me están oyendo. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño, porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño, porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Por pensar distinto como piensa mucha gente. Así soy yo, no me rindo en los problemas. Y siempre busco a Cristo en medio de los dilemas. Yo soy diferente, pues yo no actúo igual. Yo sigo creyendo en el honor y la verdad. Mucha gente me pregunta, ¿por qué no tengo dinero? Le digo que eso no me corresponde a mí. Yo solo perdoné y dije, Dios, espero en ti. Mucha gente no provoca para que pisemos el palito. Por eso tengo lo escrito, hoy te lo dedico. Lo tienes que tener en cuenta. Cantamos el manzantumbre. No es para buscar cosas, sino para que te alumbre. Juntos. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño, porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Así es como yo vivo y así es como yo voy. No me vea como un extraño, porque así soy yo. No me juzgue por ser diferente. Por pensar distinto como piensa mucha gente. Eso es tú, hermanitos. Por darle a Gustavo. Gracias. ¡Alegro! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, que es grande! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Qué bueno!